Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy jueves 5 de diciembre del 2019. El financiero nos dice China advierte a Estados Unidos si quieres un acuerdo comercial debes reducir los aranceles. Gao Feng, vocero del Ministerio de Comercio chino, indicó que la administración de Donald Trump debe ajustar los gravámenes con el fin de cerrar la fase 1 del pacto. Encuentran a Karen Espíndola y está a salvo, había desaparecido fuera del metro general Anaya. La joven se encuentra a salvo y en su domicilio indicaron autoridades capitalinas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre ha sido un organismo de simulación piedra y barra. La nueva presidenta de ese organismo, Rosario Piedra y Barra, dijo en entrevista con Adela Micha, que la crisis de derechos humanos en el país es una herencia de otras administraciones. Y continuando con la información del Excelsior, inseguridad, golpea empresarios, sufren robos, ciberdelitos, extorsiones. El 65% de los agremiados a la Coparmex fue víctima de la delincuencia en el último año, la cifra más alta desde que este indicador se mide. Hubo manipulación de votos en Bolivia revela el informe final de la OEA. Los expertos que realizaron el informe final de la OEA sobre las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia detectaron que hubo una manipulación dolosa y señalaron la imposibilidad de validar los resultados. Millonarias multas por no pagar el aguinaldo. Los patrones que incumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre pueden ser acreedores de multas de hasta medio millón de pesos. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy jueves a la luz otras 12 firmas beneficiadas por Calderón y Peña. Las transnacionales Volkswagen y Hewlett-Packard, el gigante de la biotecnología Cargill y las compañías Proeza y Metalsa, propiedad del magnate RG Montano Enrique Zambrano, forman parte de las empresas beneficiadas con millonarias con donaciones de impuestos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Percepción sobre la economía en su nivel más bajo en 17 meses. El deterioro en la percepción sobre la economía del país y en las posibilidades de las personas para comprar bienes duraderos recortaron en 0.4%. La confianza del consumidor durante noviembre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi. José Mujica llama a senadores de Morena a mantener la unidad. José Mujica Cordano, expresidente de Uruguay, llamó ayer a los senadores de Morena a mantener la unidad. Tienen una responsabilidad tremenda, sobre todo cuando la representación en el mundo contemporáneo está cuestionada y los partidos en Europa desaparecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!